Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en The Football Day Gaming en donde continuamos nuestro paso en nuestra segunda temporada por la Serie A de Italia y a continuación tendremos que disputar la UEFA Champions League, son los partidos de vuelta en donde actualmente soy líder con 7 puntos y el Manchester United tiene 4 y el Porto es último entonces pues vamos a darle a ver como nos va en estos partidos Bueno Bueno, vamos a ver como lo jugamos Martínez Uy, Canaloglu ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juguémoslo y más bien que descanse la próxima fecha, vamos a darle así cada cual como está Creo que ganando ya quedamos clasificados y el otro partido lo podemos rotar porque otra vez estoy teniendo problemas de nómina Bueno, vamos a dar audio de esto Bueno, vamos a dar audio de esto ¿Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido? Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Gentes El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League El Inter se mide frente al Porto Te digo una cosa Fernando, creo que los jugadores se quieren hacer un regalo a ellos mismos y también a su gente Por eso intentarán de alguna manera ganar el partido de hoy para ya clasificarse al siguiente ron Bueno, vamos a verlo Se va respondiendo un mensaje Y este Piamonti es infumable, mano No me lo paso Sánchez viejo pero Hacer el pase rápido Mire No lo deja pasar así Los locales podrían dejar la clasificación Hoy la realizada Con el partido que se les viene Así hoy nos clasificamos y ganamos Escuchando los otros resultados Este partido no lo sacan adelante Ahí va la pelota y pinta bien Despeja el centro a Van Dijk Valverde Bien filtrado el pase por ahí Cómo se la tira al otro que está fuera de lugar hermano Uy es que también es una falta de lógica Sergio Oliveira Y míralo cómo se va el arco rival El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Bajó la pelota Le queda, no es fácil Interceptando el pase Pondremos nuestras miradas en él Esperemos que esté a la altura de la expectativa Hay que tener sangre fría Y qué plancha Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Ha asumido mucho riesgo en esa entrada Tengan cuidado Tiro libre es peligroso La distancia justa para festejar Qué golazo Bueno la verdad que le pegó con al de vida Fijate la trayectoria de la pelota Que pasa Ay no más Está por encima de la barrera Pero va a una velocidad impresionante Y es que seguimos con el partido Y este Y este Atentos que hay chances de contraataque Perdieron la pelota Se ha frustrado la contra Virgil van Dijk Lautaro Martínez Cortó bien esa jugada Claro Si esa pelota hubiera entrado Estaríamos hablando De un resultado diferente Pero no es así Esa pelota pega en el palo Ay perdón Ay hijo de madre Muy bien Muy bien Lick Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Y ahí busca este equipo Darle continuidad a la transición Ha cortado bien Esa A ver si decide Mandarla al área Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Hace muy bien su trabajo Este partido Seguimos en la fase De grupo de este maravilloso Tornillo Que es la UEFA Champions League Nadie quiere perderse Pero ni un segundo De lo que pasa Bueno Miguel de Ronaldo Pero jugar En esta competición Debe ser O es mejor dicho Lo mejor que te puede pasar Con el jugador Quería hacerla La gran meta hoy Era garantizar un lugar En la siguiente ronda Pero parece Que la cosa No ha salido Como la planificaban Tranquilo señores Que más tarde O más temprano Lo van a conseguir Y no funda el pánico Nos ponemos las pilas Comienza el segundo tiempo Inter abajo en el marcador Kyle Walker Desde el fantástico Old Trafford Llega noticias Es el primero Para el Manchester United Abrimos el marcador Con este 1-0 46 minutos Se han jugado Como siempre Genial Con la información Bien Ahí quitando la pelota Sirio Oliveira Va a intentar cruzar El balón Cuanta destreza Para sacarle El balón Al rival Esta puede ser buena Para la contra Han agarrado Valparado 34 Uy Atento Que es momento De realizar un cambio Impidiendo Que pase la bocha Tierri corría Ahí va Es buen pase Ha llegado muy bien El arquero A cortar ese balón Me avisan Desde el teatro De los sueños Que han marcado Un gol Es el segundo Para el Manchester United Anota Bruno Fernández Error defensivo Que facilita la conversión Se extiende la ventaja Por 2-0 Una hora de partido Y como siempre Thank you very much No mano Pero El árbitro va a sacar El poder Y lo va a marcar Con tarjeta amarilla De alguna manera Tiene que cenar Un poquito La violencia En este partido No quiere entrar No quiere entrar Ya me saló El puto este De Kempes Gonses Viejo Todito de Gonses Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Y por ahora El balcador Estamos a cero Y sigue Alejandro Espacio Que agujero Grande Y los delanteros De la pelota Esa No 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 Está claro, si miramos quién ha tenido más la pelota, este no ha sido lo corto de Borges. Ahora parece que no hay nada más que ganar. Este vino, pero la excusa, va a llegar a dos partidos. Hay que saber cómo manejar la pelota. Sigue sin parar, gana Terreno. Sube por el extremo, ha cancelado Blue. ¡Gol! Vamos, vamos a ver si lo empatamos. La reacción, están metiéndose de nuevo en el partido. Se frotaba las manos el arquero al engrosar su lista estadística. Un número más a los arcos en cero, pero le arruinaron la fiesta, Mario. Sí, le arruinaron la fiesta. Lo había hecho muy bien durante todo el partido, pero que los partidos terminan cuando el árbitro toca el silbato final. Justo en ese momento, le convierte. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Toimin perfecto para ir a cortar esa jugada. Desde el fantástico Old Trafford llegan noticias. Es el tercero para el Manchester United. Edinson Cavani, quien anotó, parece que aprovechó el error de la defensa rival. La diferencia es ahora 3 a 0. No. No. Igual si la... La hubiera dejado en fuera de lugar. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Vamos, vamos. Ahí pasa la pelota. Ya la no blue. Salvador. Ah, puta. Se termina el partido. Perdí. Y así con esto también la ilusión de poder meterse a la siguiente fase. Hay caras de tristeza por todas partes. Qué vaina, mano. Bueno, partido contra el... Quién contra... Bueno, al menos hoy día la sería. Venga, viejo, vamos a dejar en claro algo. Otra vez que esté bien malito y se pone a exigir. Bueno, vamos a ver si ganamos en este. Dirección de equipo. A este infumable no me lo aguanto más. Te molestas. No, espera que no es que se canse más. Vamos. Ah, como fue a matar en Champions, hermano. Que tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Un saludo a Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto. ¿Quién ves la Serie A que nos convoca para otro lindo partido? Polonia enfrentará al Inter. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar acá! ¡Fuerte entrada! ¡Sáquale la roja! No sé si lo quería terminar. Lo cierto es que el árbitro le dice que para él el partido se acabó. Sí, el equipo se queda con 10 hombres. Apenas comenzó el partido. ¿Qué hizo? No era tiro al arco, viejo. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Nicola Sansone. Hay que decirlo, Mario, el Inter es el equipo con la mejor defensa en este momento. Dicen Fernando que goles son amores. Pero a esta defensa no hay quien pueda hacerle ni uno, ni siquiera le hacen cosquillas. Después de la temporada pasada de ser la peor defensa. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Bien, Walker! ¡Bien, Walker! ¡Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Entra bien y se escapa la pelota, no saque de manos. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. No están fuera. Dentro al área, muy congestionada. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Era buena la intención, pero... Cortando bien ese balón. Ahí va Alexis. ¡Está el rebate! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, viejo, pero...! ¡Vale, viejo, pero...! ¡Vale, viejo, 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 viejo! ¡Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó! La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Nicola Sansone. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Qué regalito! Parece de altónico este jugador. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atentos que se viene el contraataque. ¡Ay, Orzano! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Y el Inter juega tranquilo porque la posición de la pelota es indiscutible. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ve posibilidades de que se rompa el marcador. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo lo van a ganar partido, Arqueda? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa! ¡Walker! ¡A cancela no blue! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Martínez! ¡No quiere entrar, hermano! ¡Señores! ¡Esta jugada! ¡Esta parada del arquero! ¡Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario! ¡Decide reventar la pelota! ¡Se viene y le pegó! ¡Uh, golazo! ¡Es que ese es mejor del otro ese Piamonti! ¡Golazo! Ese era el que tenía que ir de titular en Champions, ¿no? El Piamonti, ese pecho frío. ¡Excelente el resultado que está sacando el Inter! ¡Lo tendrá que sostener después en la segunda parte! ¡De esta defensa, Fernando, venimos hablando ya hace bastante tiempo! ¡Es la mejor de la Liga! ¡En eso estamos clasos! ¡Hoy no le han hecho goles! ¡Y encima el equipo va ganando por uno! ¡¿Qué más se puede pedir?! ¡Vamos a ampliar la diferencia para no estar más... ¡No lo mató, viejo! ¡Puede haber daño acá! ¡Buena pelota regalada! ¡Ya la no blue! ¡Lauterio Martínez! ¡Uh, le pate el sangre! ¡Ya están fuera! ¡Ya están fuera! ¡Vaya Alexis, Alexis! ¡Ay, hijo de madre! De Valverde en mano Lo apretaron a la defensa Se apuró Y le tiró afuera Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo puede ser la clave Y llegó a la pelota Y le costó mucho Ahí están filtrando la bolsa ¡Ahí está otro gol! ¡Y le vas a dar peor! ¡Oooh! Esto puede echar los errores ¡No se puede ¡No se puede fell peará! ¡Muy lindo y limpia! Para que le gana esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡No! ¡No! Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo, ¿se mueven bien sus jugadores? ¡Pego en el camisaño! Acá termina la jugada Y el equipo sigue atacando Pero el arco se ha convertido En un aliado de este otro equipo ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Nada, sería mejor que un contraataque En esta situación ¡Timothy Wea! Desde la banda puede centrar Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Hay dos goles de diferencia Y hay una posibilidad de acortar distancias ¡Pase bastante peligroso! ¡Mete en centro peligroso! Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Gran instinto Sin el resultado que esperaban Valverde se merece su gol ¡Bien Cana Lovlu! Pero no se confundan entre ambos ¡Vaya! ¡Vaya ni tiene eso! ¡Vaya! ¡Vaya! Valverde ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí se abre paso! ¡A ver qué hace! ¡Viene ahí el arquero! ¡Pero sigue! ¡Buevi hermano! ¿Cómo se jarta de eso? Bueno Ganamos que es lo importante Bueno pues vamos a ver las posiciones Y nos vemos en el otro directo Porque nos quedamos con 31 Y ya le sacamos 6 a la Dacia Pero la Dacia no ha jugado Entonces amigos Eso ha sido todo No olviden dejar su like Suscribirse Y comentar Si les gustó el video Nos vemos Eso es todo Y adiós